Lectura del Santo Evangelio, sea un sanoteo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribios y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agranan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los haciendos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primer entre ustedes será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este ángel está bastante claro. El Señor te dice que no te desinflas. O sea, pies en la tierra, sencillo, como la tierra. Como si se diría en buen criollo. ¿Tú qué te crees? ¿A quién le has ganado? Porque si analizamos, ¿qué tendemos que no hayamos recibido? Si al final, como dice San Agustín, todo es gracia. Tenemos nuestro coprotagonismo, tenemos nuestra cuota de esfuerzo, es verdad. Nuestro esfuerzo es correspondencia a la gracia. Pero la gracia nos ayuda muchísimo. Entonces no te ensobervescas. Mi madre me decía, también en buen criollo. Mira Jorge, la gente creída cae mal. Son pesados. La gente sencilla siempre es agradable a los demás. Me decía, siempre es sencilla. Yo armé una máxima, que es algo que yo me repito constantemente, vinculado al Evangelio. Nunca te creas alguien. Porque cuando te crees alguien, dejas de serlo. Cuando crees que estés por encima, podrás reconocer no solo tu valor, sino tu habilidad. Y que tal vez seas más hábil en tal o en cual cosa que alguna persona. Pero en tal o en cual cosa serás menos hábil que muchas otras. Entonces nunca te creas alguien. Siempre es sencillo. Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Pero ojo, tampoco mires por encima del hombro a los demás o ya sé qué hablas, dices un hipócrita. No. Un consejo hasta de un conejo, dice el viejo y conocido refrán. Un consejo hasta de un conejo. Y a veces hasta de las personas menos virtuosas o menos doctas salen palabras de verdad. Siempre hay que estar dispuestos a escuchar. Ahora, también a veces llevamos al extremo este evangelio y como vemos que nosotros no tenemos y a los que estamos como maestros espirituales nos pasa. Como vemos que todavía nosotros no estamos a un nivel ni siquiera decente porque llevamos un gran tesoro en vasijas de barro. Muchas veces no nos atrevemos a exigir. Pero hermano, todos estamos en la lucha. Y muchas veces me ha tocado a mí que todavía no estoy a ese nivel. Pero yo sé que tenemos que llegar ahí. Y hay personas que están avanzando un poco más que yo. Y tengo que orientarlas y tengo que exigirles para que den más. Porque yo sé que ese es el camino. Todavía no le he terminado de recorrer o todavía no he vencido esa prueba. Pero sé que hay que ir por ahí. Entonces, por más que yo no esté a la altura espiritual o moral, si se quiere decir así, o de conocimientos. Yo sé lo que es bueno. Y aunque no esté a ese nivel, por caridad, tengo que enseñarlo y tengo que exigirlo. No exigirlo para mí, sino exigirle a la persona para que esta persona siga creciendo. Eres como un entrenador. Que a veces tú ves entrenadores que están un poquito gordos, ¿no? Pero ellos saben que es lo mejor para que tú desarrolles los músculos. Ellos han estudiado eso. Entonces, no te fijes y no busques solo al que sea más virtuoso, al que ya tenga la moral pues intachable. Que sería lo ideal. Hay gente que conoce el camino, pero que todavía lo está recorriendo. Y si a ti te toca enseñar, si a ti te toca exigir, no dejes de hacerlo. Porque por caridad, para que el otro siga subiendo y siga creciendo, tienes que seguir enseñando. Tienes que seguir exigiendo. Pero tú también, entra por ese camino. Supera esa prueba más rápido. Para que así puedas ser un mejor maestro. Cuídate mucho. Que estén bien.